Música Gente linda estamos de regreso Y quiero compartir una frase que vi por ahí en las redes sociales muy bonita que me encantó Y yo creo que sería una buena práctica para nosotros Decía así Si ves algo bonito en alguien no te quedes callado Díselo Tú no sabes lo que eso puede implicar o lo que puede cambiar en la otra persona Así que seamos entes de cambio y llevemos un poquito de lucecita en medio de toda esta oscuridad Y bueno vamos a continuar con nuestros videos Esta vez es un querido amigo que quiero muchísimo Y que de verdad pues me encanta su música y sobre todo la espiritualidad con que la lleva Me gusta mucho que él se compenetre con las canciones y las utiliza como para adorar Me gusta mucho Se trata de Gerard Anderson Que nos trae esta canción que se llama En Verdad Así que si tú te la sabes ahí en casita pues espero que la cantes como yo aquí tras la cámara Veamos Descendiste por mí Asumiste mi condición Inexplicable es tu amor Tu gracia me salvó Asumiste por mí Asumiste mi condición He traspasado tu corazón y ahora puedo ver que en verdad eres el Hijo de Dios. En verdad eres el que me salvó, en verdad eres Jesús, te adoro a ti. Has soltado por mí, sometido por mi maldad. En verdad he traspasado tu corazón y ahora puedo ver que en verdad eres el Hijo de Dios. En verdad eres el que me salvó, en verdad eres Jesús, te adoro a ti. En verdad eres el que me salvó, en verdad eres Jesús, te adoro a ti. Te adoro a ti. En verdad eres el Hijo de Dios, en verdad eres el Hijo de Dios. En verdad eres el que me salvó, en verdad eres Jesús, te adoro a ti. Te adoro a ti. Hermosísima canción para adorar. Nosotros a veces tenemos esos momenticos a solas donde podemos poner estas musiquitas que están ahí disponibles también en YouTube, en Spotify y en todas las plataformas virtuales porque ya la mayoría de nuestros artistas dominicanos pues comparten su música alrededor de Latinoamérica. Así que usted la puede usar en su casa para orar así en intimidad. Bueno vamos a continuar con nuestro próximo video, esta vez se trata de Edwin Vázquez. Señores, señores, qué mujerón. En estos días pues tuvo su concierto en Bellas Artes, fue sin desperdicios, evidencias donde ella cuenta su testimonio de vida de cómo Jesús pues la ha levantado y de cómo a través de la música pues le ha confirmado que es su hija preciosa amada de Dios. Pues ella nos trae esta canción que se llama Soy una mujer featuring Vilma Olivense. Así que veamos y escuchemos con el corazón esta canción. Soy una mujer que busca ser amada, soy una mujer que no teme al mañana, soy una mujer que lucha y no desmaya, merezco ser feliz con ganas. El dúo con Vilma, soy una mujer que busca ser amada. Ya basta de mirar atrás y de tener el tiempo, juntar regresivamente no es lo que debo llorar. Sufrir, pensar que no sirvo para nada Y nunca decidir por mí misma Lo que es mejor para mí No, ya basta de mirar atrás Y ver tan solo lo que me hace mal Hoy me detengo y entiendo Que no tengo por qué tener miedo Que el amar, el amar, respetarme Pasará para que cuiden de mí Soy una mujer que busca ser amada Soy una mujer que no te ve al mañana Que ríe, que sueña, que ama la vida Con más esperanzas Soy una mujer, una mujer Con nuevas esperanzas Soy una mujer, una mujer Llena de esperanzas Me amaré, lucharé Me amaré, lucharé Seré la mujer que soy, Dios que yo Me amaré, lucharé, venceré No perderé si hoy gano la batalla Una mujer como yo Que no se escondía nada No, 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 no No tengo por qué temer Si Dios conmigo manda Yo me amaré, lucharé Yo lucharé porque en ti puedo ser Me amaré, lucharé, venceré Me amaré, lucharé Yo venceré ¡Viva! Que reina incansable, valiente Aliosa mujer soy Si Dios está conmigo Quien contra mí completa soy Sin miedo a ser feliz Sin miedo a levantarme Me amaré, lucharé, venceré No temeré No, 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 no Soy la mujer, soy la mujer Soy la mujer, soy la mujer Soy la mujer, soy la mujer Yo venceré Soy la mujer, soy la mujer Guerrera incansable, valiente Soy la mujer, soy la mujer Una mujer, soy la mujer Que a Dios le cree Segura de sin duda Porque en buenas manos estoy No temeré No Te amaré Señores, qué canción Pues es una canción dirigida Precisamente de esas mujeres A esas mujeres guerreras de Dios Que, bueno, mujer A ti que estás viendo Que estás observando Amate, cuídate Pues eres una joya preciosa Créetelo Dios te mira desde el cielo Y le dice, wow, qué creación tan bella Hecho yo Bueno, vamos a continuar Con nuestro próximo video Esta vez se trata de Alex, el negro de la cruz Sí mismo, señor Es un nombre bien pintoresco Y diferente, por qué no Que nos trae la canción Volviendo a creer Disfrute Tengo lo que quiero Y aún así no soy feliz Y por más que intento serlo No lo puedo hacer sin ti Tengo tanto miedo De no poder continuar Hoy te pido, Dios del cielo Ayúdame a levantar Que tu manto sea el sustento Y que llenes con tu paz El vacío de sufrir y de llorar Tanto Hoy necesito de tu amor Besándome con tu bondad Tan solo déjame ver Ven calma mi necesidad Te pido, escuches mi clamor Y de tu fuerza dame más Sé mi guardia Yo tengo fe Yo no te pido tanto Solo a ti Y que tu manto sea el sustento Y que llenes con tu paz El vacío de sufrir y de llorar Tanto Hoy necesito de tu amor Besándome con tu bondad Tan solo déjame ver Ven calma mi necesidad Te pido, escuches mi clamor Y de tu fuerza dame más Sé mi guardia Yo tengo fe Yo no te pido tanto Solo a ti A ti que puedes darme todo lo que quiero Solo a ti recurriré A ti porque tan solo contigo me entrego Con tu a ti no sufriré Tanto Hoy necesito de tu amor Me saname con tu bondad Tan solo déjame creer Ven calma mi necesidad Te pido, escuches mi clamor Y de tu fuerza dame más Sé mi guardia No tengo fe No necesito de tu amor Tan solo a ti Tan solo a ti Tan solo a ti Nos puede faltar Hasta nuestros mismos familiares Pero señores Si tenemos el amor de Jesús En nuestro corazón No nos hace falta más nada Vamos a una pausa Y cuando regresemos Más de Musicales Televira Regresamos Wooo